¡Hola a todos! Soy Chiodarnos y bienvenidos de nuevo al Gears of Iron 4 con la serie de Suecia. No sabía cuánto alargaré el bienvenido. Bueno, ya me entendéis. Como siempre, muchas gracias por el cariño y el apoyo que decías. Gael, dices, dentro de poco integrarás Noruega y podrás avanzar. Tienes la base de Islandia para América. Sí es cierto el problema. El problema es que quede América que colonizar. A ver, que tampoco quede América por colonizar cuando me haga integre con Noruega. Porque, joder, tío, está tardando esto la vida. También es verdad que hasta el 70 y algo era, creo, ¿no? 45, 55. Chico, dale. La integración es en el 57. Ah, pues tampoco. Bueno, sí, más de 10 años. O sea, no está mal. Y luego, Mario, como siempre, muchísimas gracias por el cariño y apoyo que siempre te veo. Es verdad, la pestaña de instituciones, 1550, que lo pone aquí. Realmente quedan 5 años, pero entonces no entiendo por qué. O sea, es verdad si es que lo pone aquí. Es que soy tontísimo, también te digo. Pero quiero decir, ¿por qué me sale como penalizador cuando no ha salido la de esto? O sea, mala leche, en fin. Y luego, sí que es verdad. A ver, decíamos, es que esta política especialmente no es muy buena. A ver, sí que es verdad que el coste de estabilidad y el disturbio nacional, teniendo en cuenta que tenemos lo de la revuelta religiosa, pues no va a ir bien y es gratuita. Pero bueno, tiene razón. Es que tienes que activarla durante al menos 10 años para poder revocarla. Pero bueno, esta será el 55. Vamos a ponerla. Tienes razón. Tienes razón. Y luego, ¿cuál era la de...? No, quería mirar la de ley de enfermedad. Custa incorporar la institución. No, esto no me interesa para nada. Porque sí que es verdad que la fuerza de sionera es de un 1%, pero que me cuesta incorporar la institución un 10% más. Está feo, está feo. Pero bueno, vamos a continuar, ya que si recordáis en el anterior capítulo, Polonia ha desaparecido. Ha habido la unión de Austria con Hungría, que lo puse. O sea, es que hace eso porque en el anterior vídeo solo puse lo de Polonia, pero es que más bien es la hegemonía de Austria en Europa. Es que básicamente ha roto la partida. Y además está... Vamos a darle a miento, porque tampoco lo podemos hacer mucho más. Y además está la guerra ahora mismo con Francia e Inglaterra. O sea, Inglaterra está siendo... ¡Venga, la guerra! ¡Uh, la flota! Lo único que puede ser es la flota británica. Aún puede ponerle... Aún puede parar los pies a los españoles. Pero es que, joder, al menos si España no estuviera aliada con Austria, dices... Bueno, vale, pues tiene un contendiente en medio, ¿no? Pues que nada, ni por esas. Y luego está los otomanos, que bueno, los tiene rivales a ellos dos. Pero es que es eso, o sea, no quiere ser mi aliado. No quiere ser mi aliado, o sea, podría ser un buen aliado en el norte, pero no quiere, no quiere. Sí, estoy yo para pagar mantenimiento extra. Bueno, no te creas, estoy ganando un poquito más. Pero en fin, o sea, la cosa está en cuestión de partida un poco mal. A ver, nosotros mal no estamos tampoco. Estamos, bueno, estamos un poco lejos, tampoco nos vamos a engañar. Pero, quiero decir, o sea, aún estamos sobreviviendo y hemos sobrevivido más que Polonia. Lituania va a ser anexionado por Moscovia. Lo único que la orden de Livonia, que esté liada con Moscovia, es que también me parece un poco absurdo. Pero bueno, tenían tecnología militar, 12. Nosotros tenemos 11, tío. Es que tenemos menos que la orden de Livonia. Y es que me parecía indignante. 10, 11, 11. 10, 11, 11. Estamos igual que los Moscovitas, tío. Y los 12, 12, 12. Es que tenemos que meterle más caña al tema de las... De la tecnología, ya que si bien no podemos ganar en cuestión de recursos, tenemos que ganar en cuestión de potencias. Darles a conocer de que meterse con Suecia puede ser su... Su muerte. Y te vamos a tener que pillar las de expansión... Las de cantidad en cuanto podamos. Es porque necesitamos aumentar el ejército. Pero muchísimo. Pero bueno, vamos por partes, ya que lo que tenemos que hacer ahora mismo... Dale, si no pasa nada. Es convertir todos los territorios que podemos. Acabemos ya con lo del tema de la dexto religiosa. E intentar ir en cuanto podamos a por Dinamarca. Vamos a ahorrar un poquito para poder comprar las galeras que necesitamos para enfrentarnos a esta flota lo más rápidamente posible. Escocia nos ha procurado a rival. Tú eres tonto. Tú eres... Es que eres tontísimo. ¿Cómo me vas a procurar? Pero si vas a durar dos telediarios. Y hay problemas más acuciantes que yo. ¿Qué es? ¿Por las horcadas? ¿O por las faroes? Los campesinos en valentona. Joder, pues macho. Antes de... Le dijo eso. ¿Qué pasa? Imponerse un millón de... A hostias. Esto y esto. A hostias. Vamos a destituir al diplomático porque tampoco podemos hacer mucho más. Porque macho... Lo gracioso es que con Austria mal no nos llevamos. Lo cual ya nos va bien porque necesitamos esa... Es que además tiene alianza. O sea, tiene... Tiene de unión personal con Bohemia. O sea, cuando se coma Bohemia... Este va a ser... Va a romper la partida. Y se acabó. Nosotros vamos a seguir peleando. Pero joder, es que va a costar. Intentar ganar todo el dinero que podamos. Que necesitamos comprar esas galeras para intentar enfrentarnos. Uy, joder. Vaya lagazo. Supongo que es porque vamos a tres. Pero bueno. Tenemos cuatro y seis de... Tenemos un barco pesado. No. Investigación, tecnología. Estupendo. Ah, maravilloso. No, no. Sí, sí. Vamos a perderla porque... Tampoco no es que vaya yo muy sobrado de... Fanáticos del catolicismo. Estupendo. Después de la derrota el otro día... También la cosa va estupenda. Va estupenda. Pero sí que es verdad. Necesitamos... Son siete. Necesitamos cuatro. Necesitamos diez como mínimo. Qué susto me ha pegado. Malas noticias. Hamos echado el rey. Y ahora gobierna Cal... Once a tres. Solo va. Vale. Diplomático. Aceptamos. Lo que editamos. Pues vamos a tirar por el colono. Se tirar por el colono. No podemos colonizar. Pero bueno. Debemos elegir la política nativa. Eh... Aputiasos. ¿O qué? Posibilidad de levantamiento indígena menos 50. Cambio de política de asignación nativa. Posibilidad de levantamiento indígena menos 100%. Aputiasos. Sí. Vamos a elegir la de Aputiasos. Que tampoco no es que nos vaya especialmente bien. Pero... Es la que tenemos tú. Ahora solo podemos comprar cinco barcos. Necesitamos al menos el doble. Vamos a poner diez. Porque tienen un mejor general. O sea, un mejor almirante. Si es verdad que hay cuatro barcos. Pues son cuatro barcos de transporte. No apoyarían nada. Tenemos heredero al menos. O ni eso. Y además 54 años. ¿Queremos tener problemas o qué? ¿Queremos tener problemas? Porque matrimonio real no quieren, ¿no? Por actitud y de distancia. Vamos a mejorar relaciones con... Es que también lo tienen de rival de Austria, tío. Es que es increíble. Y un matrimonio real. Y un matrimonio real. Ellos venos. Vale. Al matrimonio real con Austria nos podemos olvidar. Buscamos matrimonio real con... Distancia. Polaco. Opinión. Estás enfadado. Lo entiendo. Vale. Se han levantado esos católicos. Vas a por ellos. Sube el mantenimiento rápido. Mejor perder un poquito ahora que después. Porque ya hemos visto lo que pasó. Mejor el que está a la tope. Y esperemos que no tomen la fortaleza de Finlandia. Porque si no... Bueno, la fortaleza es donde está la región de Finlandia. Si no, pañanos, vamos. Ay, chicos, que además nos vamos a comer el penezador, eh. Es increíble. Bueno, mueren rápido. Al menos. Aceptamos. Es que... Es que... Es que eso es de risa, en serio. Ay, Dios mío. 20... Ya sí, que ya sí. Si es que... Y además se han tomado la fortaleza. Es que... Estupendo. No, no. Que salgan... Que salgan de estos. No pasa nada. Iremos a por ellos. ¿Dónde están? El sur. Pues estupendo. Vamos a intentar recuperar la de esto y... La moral, más bien. Joder, sí que tardáis en recuperar la moral, tú. Tenemos buena tradición del ejército. Tenemos de esto. Bueno, claro. Tomad el de esto rápido. Vamos a recuperarnos rápido. Iremos poco a poco y... Iremos a hacerlo bien. Tampoco no... Bueno, a ver, un poco de prisa hay, pero... Vale, ya está. Con esto yo creo que es suficiente. No me jeringues, tú. Vale, esto ya está. Y ahora sí, a por estos. Es la fortaleza de Skane. Doy por hecho. Que evidentemente se encarga de Goldin. Cuando lleguemos ya. Vamos a conseguir el de esto y así ya está. Así que buscar relaciones con Inglaterra. Lo que me faltaba por oír. Pero bueno. Todo eso por un maldito matrimonio. Vale, otro territorio consolidado. Es curioso porque aún está en guerra. Vale, hemos ganado aquí. Y aquí ya podemos bajar el mantenimiento. Hemos perdido en la vinga. Dejamos esto. Tomemos la fortaleza tranquilamente. No hay prisa. Que estén entretenidos. Es que claro. Con Austria no hay posibilidad. Al menos con Gran Bretaña. Pues dices. Bueno, mira. Podemos intentar buscar esa posible alianza. La religión herética te la metes un poco por el de esto. Porque al fin y al cabo sois igual de heréticos que nosotros. Pero bueno. Así que es verdad que nos estamos quedando sin. Sin matrimonios. O sea. La iglesia noruega. Bueno, cuando tenga dinero lo intentaré. Y aquí matrimonio real. Atacante a Polonia. Guerra de Independencia Lituano. Me parto. Me parto. Pero. ¿Qué es esto? ¿Va a perder Lituania? ¿Contra el de esto? ¿En serio? ¿Va a perder Lituania? Me preocupa lo del tema del. Gasta 20 de prestigio. Tío, tío. No estoy para ello. De momento le dejamos así. Ya está. Si aparece uno, aparecerá ahí. Ya está. Porque con Gran Bretaña no hay matrimonio. No les interesa el matrimonio. Y como ahora somos protestantes. Pues tampoco. Lo único que se me ocurre. Brandenburgo. Brandenburgo también son de esto. Vamos a mejorar relaciones con Brandenburgo. Anda. Que si bien no de esto. Pero al menos. Tendremos el bonus de. Además. Hermanos de fea. Religión aceptada. Joder. Brandenburgo. Tenemos que apoyar a Brandenburgo. Excepto cuando quiera comerse Borga. Entonces no. Pero hasta entonces a tope. Hay que buscar esa alianza. No puedo intentar ganar dinero. Pero es increíble. Bueno. Ya irán haciéndose. Y ya está. No es que me guste estar en esta situación. Me gusta tener ejército. Bien entrenado y tal. Pero es que. Tengo que intentar ganar dinero. Y no sabemos cómo. A todo esto. Yo creo que no podemos. Pero podemos intentarlo. Ah. Podemos. Sí. Podemos. Podemos. Pues envía. Envía. Vale. Hemos ganado asedio. Estos son los inu. ¿Por aquí los podemos enviar? Tengo colonos. La casa es late. Bueno. La unión y Ulrica. Eleonova. Nosotros hemos ganado un cúñigue. Estupendo. Esquense. Aristóteles. Fuerte. Disturbe nacional. Fuerza del misionero. Y cambio de autonomía. Joder. Gustav. Estupendo. Un ministro excelente. Ostras. 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 Cuidado. Estos dos son muy buenas. Ganancia militar. O progreso de reforma. Ganancia 25. Prestigio. Nos quedamos en 50. Ganamos. Porque el tema militar no es que le llevamos. A ver. No estamos mal. Pero. Joder tío. Ah no. Bueno. La tradición naval es irrisoria. Es que no tenemos tradición naval. Vamos a meterle a tradición naval. Se ve mal. Se ve mal pero. Y vamos a quitar el. La fortaleza esta. Coge eso. Y nos dirigimos al sur. Y hasta que esto no esté. Reformado del todo. Además ahora vamos a tener que mantener un. Un de esto. Uy. Joder. Que está pasando tío. Recluta un contingente de tropas. De infanterías de condota. Que los enviaremos allí. Que podemos aprovechar la situación. Vale. Otra reforma protestante más. Venga. Que cada vez quedan menos. Va. Debería haber un gobierno estable. ¿Aceptar las quejas o mandarlos a la mierda? Eh. Vamos. Aceptamos las quejas. Aceptamos las quejas. Porque no voy a decir quejas. Ni lloros. Vale. Y aquí. Moral de la flota. Reputación diplomática. Asa Arfels. A ver si se remontará. Al horizonte un extremo otro. Nos hemos convertido en grandes potencias. Impresionante. ¿Qué me estás contando? Ahora somos. No, no. No. Es que vamos a meternos. Lo que sí que vamos a hacer. Y hasta aquí. Matrimonio real. Magnífico. Con la casa. Además el heredero es un buen Hasburgo. Es que. Joden Fallen. A ver si. Buscar esa alianza con Brandenburgo. Quizá nos vendría bien. Doy por hecho que no lo va a atacar. ¿No? Sí. Bueno. Tampoco no está muy fuerte. Bueno. De momento tengamos un matrimonio real. Y luego ya veremos. Al respecto que hacemos. Debería enviar. Vamos a crear una nueva flota. Crear nueva flota. Coge una de las cocas. Quita el de esto. Mándala. Yo que sé. A Oster Goddard. Y para allá. En cuanto podamos. Que embarquen. Y los enviamos. Y los enviamos aquí. Vamos a hacernos con Groenlandia. Y luego ya saltamos. A los territorios del norte. Y vamos a intentar bajar hacia el sur. Que contra España. No sé. Pero al menos. Intentar hacernos con eso. Pero lo primero es lo primero. Hay que saltar al nuevo continente. Pero bueno. Primera colonia. Bueno. Intento. Porque claro. Como colonia, colonia. O no estamos a años. Invierno duro y ártico. ¿Por qué vamos a empezar fácil? ¿Quién iba a decir? Es que. Aquí parecéis nuevos. En serio. Deserno. Deserno. Desorden. Escogieron la vía. Agresiva. Podemos buscar esa alianza. Con los Hosenhol en estos. Hay con los. Con Brandenburgo. Pero me da miedo que se llena. A putiasos también. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nivel 2. Asamblea deliberativa. Decreto real. Absolutismo. ¿Eh? Corte aristocrática. Pérdida de tradición militar. Esa me gusta. Reputación diplomática. Esa me gusta mucho. Estos generales. Proceso de reforma. Bech. Instalar el reforma teocrático. Tu padre. Convertirse en república. Ojalá. Pero no. Estados generales. Estabilidad. Vamos a tirar por la de aristócratas. Tienes que ser una potencia. Super militar. Que solo que nos oigan. Actuaciones de la comedia y de la arte. Prestigio. Perdemos pasta. Bueno. Venga. Palmamos 22 de oro. O sea. Para mí. O sea. En cualquier otra serie. Diría. 22 de oro. Como esto. Si te tiro 200. Aquí 22 de oro es del palo. Joder. No voy a poder comer en un mes. Tal cual. ¿Qué pasa? Estamos perdiendo tu estatus de gran potencia. Chicos. Estoy haciendo lo que puedo. Nacionalistas carelios. A ver. No os pongáis tontos. No os pongáis tontos. ¿Quién nos está intentando pasar? A ver. ¿Quién nos está intentando pasar? O sea. Estamos intentando grandes potencias del mundo. Estamos intentándolo. Descomplace. Más reclutamiento total. Aquí. 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 Llegado ya. A ver. Ya sé que ahí sois pocos. Pero joder. Intentad derrotar a los desto. Bueno. Los han ganado. No sé cómo los han ganado. También te digo. Industria artesanal casera. El deshéroe económico no siempre está excento. Bla bla bla. Los burgueses se enfadan. Pero ganamos un desto. O debemos. Vamos a salvar o guardar. Disturbios. Modificar los impuestos. Y esto nos gana una producción. A todas partes. Se enfadan. Ganamos producción en todo. Vamos a elegir un aspecto de la fe. Pues no sé. Algo que nos dé dinero. Por favor. Forza misionero. No estaría mal. La moral. Dijimos la moral. La moral nos vendría bien. El hastío bélico. No. Porque no lo tenemos. Disturbio. Rendimiento de producción. Costas las ideas. Crecimiento colonial. Crecimiento colonial. Lo vamos a elegir. Porque quitamos esa colonización rápida. A tope de power. Propagación 55 al año. Está mal, ¿no? Guay. Imagínate. Y solo que tenemos un modificador de Ártico. Sin control yacente. Es más complicado. Y los otros. Los otros guay. No, no. Yo creo que nos vamos a... Vamos a poner... Crecimiento de industria y imprenta. Mira. Antes lo decíamos. Antes lo... Lo decíamos Mario. Mario, ¿no? Sí, Mario. Esto cambia todo. Pues venga. Tecnología. La imprenta. ¿Y dónde ha salido? ¿A quién ha salido? En el norte. ¿Dónde ha salido la imprenta? ¿Dónde ha salido la imprenta A? Ah, que no sale aquí. Que tienes que salir a esto, Chavis. Que no estás... Aquí sí. Vaya, en Portugal otra vez. Joder, tío. Se lo está llevando todo Portugal, ¿eh? Bueno, Chavis. Que si... Mejoras es... Ya. Ya. El poder suco va disminuyendo. Los otros son muy fuertes. O sea, como sea, en el 54 perdemos el estatus de gran potencia. Bueno, vamos a intentarlo con un poco más de brío. También te digo, con esto no ganamos... No ganamos Papi Paz. Tío, ¿en serio? ¿Cuándo se va a morir el almirante bueno este? Tenemos que meternos con... Unidad con militar enérgico. Los suecos deben estar unidos. Y mitos... No, 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 no. Me da igual. Voy a perder 200 de... Hay 220 de esto. Por favor. No, hombre, no. Ni de coña. Los regimientos estatales... Lo vamos de momento a quitar. Porque no estoy entrando tampoco el ejército. A ver, la integración es en el 54, hemos dicho, ¿verdad? No me acuerdo ya. Siempre voy a abandonar. Anda ya. En el 57. Se acaba el arenque. ¿Cómo se va a acabar el arenque? Somos suecos. Un tiempo que las aguas descargan... Lamentable. Pues sí que es lamentable, la verdad. Pues sí que es lamentable. Pues sí que es lamentable. Y solo ganamos 20... 0,06. Extirpar la corrupción, tío. Lo de la corrupción... Lo de la corrupción es una cosa... Unión religiosa. Extirpar la corrupción... Joder. En serio, tío. No, no. Vamos a perder un poquito. Necesito mejorar la tecnología militar a 12. Es que vamos... Que no vamos a llegar nunca así. Restauración de la unión. ¿De qué unión, loco? Pues van a volar. Vale, ahora van a estar ocupados. Podemos aprovechar la situación. Por cierto, esa flota... Bueno, no, es que claro, no podemos mantener la flota. Mandaes aquí. Al fin y al cabo, será un barco más que luchará. Necesitamos... Necesitamos... De hecho, necesitaríamos mejorar incluso los barcos. Vamos a tener que pedir prestamistas... O préstamos, más bien. De aquí a Palestina, eh. De aquí a Palestina vamos a tener que pedir préstamos. Pero bueno... Esperemos que lo pague... Que lo pague Dinamarca con algo. En serio, ¿qué vuelvo a se ha metido en la guerra, no? Digo, como con mejorar el ejército. Bueno, por lo menos ahora sí que va a desaparecer, eh. Ahora sí que va a desaparecer y ya está. Si bajo la corrupción... Tenemos corrupción... Joder, si tenemos corrupción. Pero va, sube... 20 al año, tío. Bueno, chicos, un poco de corrupción tampoco nos va a matar, ¿no? ¿O qué? Es que si no, no... ¿En serio? ¿En serio tenían que salir ahora nacionalistas de los Nets? ¿En serio ahora tenían que salir? Solo me han tenido en tanda. Mira, vamos a aprovechar la situación. Bueno, no vamos a aprovechar. Es que vamos a tener que pagarlo igual, así que... Joder, pesados. Vamos a tener que pagarlo igual, así que... Bueno, pues mira. Empezamos ya el de esto y ya está mal por saco. Compré otra galera de guerra. Y ya... Y ya nos espabilamos. La compañía de Groenlandia. La compañía de Groenlandia tenía el deber de reclamar Edison en nombre de Suecia. Ah, que tenía el deber a Ecia en lugar de exponer sus límites en una región adiciente muy cercana a la promesa de la Navidad. Vale, esto solo puede ser bueno si... Dirigirles a la colonia de crecimiento mantener. ¿Doscientos colonos? ¿Doscientos colonos? No, no, no. Eso es bueno, que se expandan. Mira, Groenlandia. Lo único malo es que esto no sé quién lo va a pagar, pero bueno. Ah, sesenta y setenta y cinco. Bueno, ya sí. Ya sabíamos que... Ya sabíamos que se iban a levantar. La Groenlandia al menos es sueca. Ya sabíamos que íbamos a tener que pagar dinero. Ya está, pues va a pagar y punto. Venga, manda al ejército al sur. Vamos a ponernos seriasa. Hostias, que vienen aquí. Ah, que calla, que a lo mejor se la está comiendo, ¿no? Guerra Austria. Groenlandia. Pero Groenlandia porque está en guerra. Defensor contra Austria en guerra de unificación austríaco-boleico. Eh, distinto el de esto. Ya tenemos militar doce. Gracias, joder. Tercio español o infantería galo, ¿eh? Eh... A ver, yo tiré a por el tercio, evidentemente. Pateamos por el tercio. Ya sé que es más defensivo, pero bueno, ya... Eso es lo que tenemos. ¿Cuánto perdemos? Cuatro y pico, ¿eh? Que se dice rápido. Venga, vamos a poner el ejército aquí. Es que... La cuestión de la provincia. La cuestión de la provincia. Tenemos derechos sobre las nuevas provincias de nuestro súplito. Una muy rica y productiva. Tomamos la provincia, se enfadan. Renuncian los derechos y al núcleo. Esa situación nos beneficia y hay que tomar la provincia. Y el esto, bueno, ya veremos. No pasa nada. Enviamos un diplomático y... Y se han sacado. Mejorar relaciones. Venga, por delante. Total, tenemos... Un gran consejero ha muerto. Dime que no es el militar. Bueno, no es el militar. La seguridad administrativa es de Ulrica. Hola, Ulrica. Eh... Prestigio de modificador de impuestos. Como todos son carísimos, a poner prestigio. Y aquí... Y la tecnología militar. Venga, va, va. Esa potencia. Esa potencia que se vea... Vale. Eh... Como no hemos tenido bastante de esto... Vamos a quitar esto. Así vamos a perder más dinero aún. Manda la flota aquí. Necesitamos un... Un almirante, eh. Además que los trajo. Que a gusto se quedaron. Bueno, en Novgorod lo bueno es que hay fortaleza. Así que me da tiempo ir y volver. Venga, va. Vamos a juntar la flota. No, tontos. Para allá. Aquí. Y aquí. Vale, se han levantado. Pero bueno, lo bueno es como tenemos el ejército a tope. No va a ser un problema. Fin de la revuelta religiosa. Mira que bien, ellos se han acabado. Bueno, va. Vale. Nos superan en armada. Por el momento. Sácate una galera más. Total. No sé cómo lo vamos a pagarlo. Ponemos cuatro años de renta. Yo que sé. Cambio de tañes, pero va a atacar a tu cuña. Pues que ataque, tío. Los de estos regalos los antiguos fueros. Qué fueros, qué fueros. Bueno, pues aceptamos los fueros. Se ha muerto el... Se ha muerto el consejero militar. Es que me voy a enfadar, eh. Ah, no. Se ha muerto. Otra vez. Pero qué ha pasado. Reducción de la inflación. Tengo dinero para pagarle. O sea, vamos a ponerlo a este. Cirulación de publicaciones hostiles. Una gran cantidad de panfletos es lamentable o amantable. 25 de poder de la iglesia. Bueno, pues que perdemos poder. Tampoco nos lo estamos usando. Mucho. Aquí. Tira por uno que sea un poco más caro, va. Vale. Tenemos la flota. Necesitamos un almirante. Un almirante. Johan Schiette. Bueno. No nos va a quitar de esto, pero... Lo tenemos. Nos superan en la misma de esto. Solo quiero pensar que como tenemos más galeras, nos irá bien. Y ya veremos. No. Pero qué está pasando, tío. O sea, basta ya. Nacionalista dentro de los... ¿Dónde estáis, tío? Tocar las narices, eh. La cuestión es tocar las narices. Es increíble, eh. Estos son los... Ah, me lo van a quitar, claro. Joder. Cienistas naros, pero ¿qué me estás contando? Que sois, eh... Súbditos. Basta ya. Venga. Apagar. Otra vez. Increíble, tú. ¿Y esto qué les pasa? ¿Revuelta de quién? ¿Rebeldes? ¿Rebeldes? No, bueno, no sé por qué miro aquí. Vale, aplastados. Pero que son rebeldes de... No sé. Rebeldes. Chico, pero... Pero libera esto. Libera esto y prepara la flota. No están preparados, eh. Ejército no veo que tengan. Vamos a aprovechar la situación. Tenemos la tropa lista. Mira, mira. Además tienen rebeldes. Estupendo. Vamos a aprovechar la situación. Lo único que el problema es la... De nuevo, es la armada. Esperemos que nuestra flota sea capaz... De hecho, de hecho... Si pudiésemos juntar la flota en Esma del Enki... Aunque bueno, nos falta una galera. Pero hasta que lleguen... Bien. La sangre campesina, evidentemente. La nuestra, ¿no? La de los campesinos. Adelante. Crea esto ya. Venga. Un territorio más para nosotros. De nuevo, no nos quitará de pobre, pero... Algo es algo. Vale. Tenemos la última galera aquí. Vamos a enviarlos aquí. Y vamos a prepararnos ya para el invasión de Dinamarca. No creo que me la pueda comer entera ahora. Pero vamos a intentar... Al máximo. Y si no, que el resto pague... Pague renta tú. Que va a estar bien. Pero sabéis que lo vamos a dejar por aquí. Ya que llevamos un ratito. Espero que os haya gustado. Y si a él le puedes dejar un like. Que siempre ayuda. Suscribiros al canal para seguir viendo... Más Europa para Universalis 4 con Suecia. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.